...que pudiera tratarse por ellas, puedan precisamente hacerlo, así que damos continuidad, damos continuidad, continúa precisamente la mesa de atención y nuestra secretaria y los diferentes funcionarios que están en el presidio siguen con esta atención a todas las personas que nos acompañan. En Izúcar de Matamoros se contó con la visita por el Marte Ciudadano de la Secretaria de Turismo, Marta Teresa Ornelas Guerrero, quien indicó que Izúcar tiene una gran riqueza cultural y será un referente turístico ante la Semana Santa. Izúcar, muy bonito, ha crecido mucho turísticamente hablando, que los balearios ahorita en Semana Santa va a ser un punto de referencia para el turismo. Secretaría Puebla tiene mucha diversidad cultural y además tradiciones. Así es, muchísima diversidad cultural. A ver, decirles que nosotros desde la Secretaría de Turismo, nosotros estamos promocionando la cultura, obviamente, las fortalezas que tenemos, una de las fortalezas es la cultura, también es el turismo de naturaleza, es pues muchas cosas que tenemos, el turismo de reuniones, este fin de semana vamos a tener el Festival de las Ideas que ayer lo anunciamos con el gobernador Sergio Salomón, va a estar James Cameron. Entonces, bueno, pues muchísimas cosas muy interesantes en Puebla y decirle a toda la gente que nos está viendo de esta hermosa región, pues que visiten el Estado y por supuesto a la gente de la ciudad de Puebla que visiten aquí Izúcar, que vengan a sus balearios y a la gente de fuera del Estado, pues que también conozcan que no nada más está la capital, sino que tenemos muchísimos lugares. Vamos a regular, vamos a pedir a las autoridades que regulen, que cuiden al turismo, que sea lo que se tenga, que los costos, que sea lo justo y decirles que ahorita estamos esperando que el Azúcar aquí haya muchísimo, va a ser un referente turístico ahorita en Cuerna Santa. Nosotros desde la Secretaría hemos hecho promoción de muchos, casi todos los balearios y por supuesto de aquí, de esta hermosa región, no más los balearios, porque tienen gastronomía, tienen muchas cosas, muchas veces decimos, muchas veces la gente se quiere ir a las playas, que aquí en Puebla tenemos los balearios, pero además de tener balearios, tenemos todo el tema cultural, tenemos todo el tema de naturaleza, no necesitamos ir a la playa, tenemos todo aquí, tenemos agua, tenemos cultura, tenemos gastronomía, que es muy importante. Por su parte, Azucena Rosastapia, diputada del Distrito 22, señala que ante las próximas vacaciones, se prevé la llegada de turismo nacional, incluso internacional. Azúcar de Matamoros siempre ha sido un referente histórico por todos los procesos históricos que aquí se han gestado, pero hoy el saber que tenemos a una secretaria de Estado por parte de la Secretaría de Turismo, nos da la certeza de que en estas vacaciones, en este día de Semana Santa, podrán llegar aquí a Azúcar de Matamoros, turismo local, nacional, por qué no hasta internacional, con la certeza de que llegan a un municipio seguro, un municipio que los recibirá a todos y a todas con los brazos abiertos. Sean ustedes bienvenidos a Azúcar de Matamoros.